¡Suscríbete al canal! Ya no enamorarme se me habían perdido en alguna parte Tantos te amo que ya no le dije a nadie Y así de nada, pala perdida pegó en tu mirada Y desprotegida he quedado atrapada Buscando un pretexto de volverte a ver Y empezar otra vez Y volver a amar Y querer decir Que aunque no en el plan Doy todo por ti Volviendo a sentir que estoy enamorada Que vale la pena jugarnos el alma Y tal vez llorar Y tal vez reír Con miedo a fallar Y miedo a vivir Haciéndole caso solo al corazón Que quiere apostarle con todo De nuevo al amor Le dejaba el tiempo Cualquier decisión Todo era un pretexto Una decepción Ya no creía En lo que el destino decía Y así de nada, pala perdida pegó en tu mirada Y desprotegida he quedado atrapada Buscando un pretexto de volverte a ver Y empezar otra vez Y volver a amar Y querer decir Que aunque no era el plan Doy todo por ti Volviendo a sentir que estoy enamorada Que vale la pena jugarnos el alma Y tal vez llorar Y tal vez reír Con miedo a fallar Sin miedo a vivir Haciéndole caso solo al corazón Que quiere apostarle con todo A buscar en un beso La pieza que faltaba A levantar del suelo El alma lastimada A hacernos los sueños posibles Y hacer de esta historia Un amor invencible Y volver a amar Y querer decir Que aunque no era el plan Doy todo por ti Volviendo a sentir Que estoy enamorada Que vale la pena jugarnos el alma Y tal vez llorar Y tal vez reír Con miedo a fallar Sin miedo a vivir Haciéndole caso solo al corazón Que quiere apostarle con todo De nuevo al amor 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 De nuevo al amor